Esperemos que la estrategia que implementen las autoridades dé resultados. Hemos platicado con ellos, ellos ven también resultados estratégicos aquí, resultados exitosos los hemos estado compartiendo también en cada una de las reuniones que hemos tenido, tanto de secretarios de seguridad como en las mesas de seguridad, entonces esperemos que la estrategia pueda rendir frutos. Lo que sí le digo es que por experiencia propia la coordinación operativa deja muy buenos resultados. Esperemos que se pueda hacer esa coordinación en los demás estados y que podamos estar ahora, sobre todo en esta época, bueno en todas, pero ahorita bueno, pues vamos a empezar un periodo vacacional, viene la Feria Nacional Francisco Villa 2023, donde nosotros tenemos que garantizar una estadía segura por parte de todos los visitantes. Estaremos trabajando intensamente en los filtros de revisión que vamos a instalar en la Feria Nacional Durango para evitar se puede introducir cualquier objeto que pueda causar alguna lesión y que pueda poner en riesgo la vida de las personas. Con imágenes y la edición de Gerardo Luna, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias. 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 Gracias.